Por gestiones del alcalde José Cueva González y con ayuda del presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, el Banco del Estado otorgó al Gobierno Municipal de Piñas un crédito no reembolsable para financiar el 75% de 8 obras emergentes cuyo monto sobrepasa los 600 mil dólares, de lo cual el 25% corresponde a la contraparte municipal. Los trabajos se cumplirán en el casco urbano y rural de Piñas y los anticipos del 40% ya están siendo depositados a los contratistas para que inicien las obras que servirán para prevenir los estragos ocasionados en la pasada y presente estación invernal tal como es de conocimiento público. Se tramitan también 16 proyectos más ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que ya tiene aprobados 8, esperándose que el resto se concrete en estos días. Ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se están planteando conseguir el financiamiento del 100% de la ayuda del Estado Central, lo que permitirá enfrentar varios estragos que fueron consecuencia de los destrozos ocurridos por los torrenciales aguaceros caídos en el suelo de Piñas, lo que originó además deslizamientos, destrucción de puentes, carreteras, casas, granjas avícolas, cultivos agrícolas y otros daños que también son de conocimiento público. Las 8 obras que comenzarán a construirse y cuyo anticipo del 40% ya ha sido entregado a los contratistas son las siguientes. 1. Construcción del canal de drenaje Navía Camal Portete y entrada al canchón municipal Quebrada El Cisne. El contratista es el ingeniero Jimmy Escandón Jara. 2. Construcción de un tramo de colector en la Quebrada La Florida. El contratista es el ingeniero Freddy Salazar. 3. Construcción de un tramo de colector en la Quebrada Piñas Grande. El contratista es el ingeniero Roger García. 4. Construcción de un tramo de colector en el recinto El Carmen de la Parroquia Piedras. La contratista es la ingeniera Annie García Luzuriaga. 5. Construcción de un tramo de colector en la Quebrada La Florida 2. El contratista es la constructora MC. 6. Construcción de un tramo de colector en la Quebrada Saracay de la Parroquia Saracay. El contratista es el ingeniero Richard Cabanilla. 7. Muro de protección de taluc en la calle 8 de noviembre y Saruma. El contratista es el ingeniero Ignacio Rocha. 8. Construcción de muros de contención en la Ciudadela 12 de octubre. El contratista es Fernando Loaiza. En la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos el gobierno municipal de Piñas tiene aprobados otros proyectos más desde la pasada estación invernal y como consecuencia de los últimos estragos se enviaron 8 proyectos tratándose de que dicha institución estatal otorgue el financiamiento del 100% y el trámite está bien avanzado y según se dijo existe también el interés de la principal doctora María del Pilar Cornejo de Grunauer de atender los requerimientos emergentes tal como son las instrucciones del presidente de la república y conforme a las necesidades colectivas planteadas frecuentemente por el alcalde José Cueva González. El primer personero municipal agradeció la intervención directa del primer mandatario de la nación. Los resultados comenzaron a darse y solo se espera que tanto el subsecretario regional y el director provincial del Ministerio de Transporte, Obras Públicas, ingeniero José Becerra y Francisco Morillo cumplan con la disposición del presidente de la república y no pierdan la cabeza intentando tapar el sol con un dedo cuando todos saben que el sector vial estatal en la parte alta del oro es un desastre porque no ha sido atendido hasta estos momentos y por eso en la última visita fueron recriminados públicamente por el mandatario ante el aplauso de todos.